Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Si tú no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y de esa manera no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Bueno amigos, en este capítulo estaremos hablando de cómo será el capítulo final de nuestra serie favorita Dos Esposas. Realmente en esta serie no hemos encontrado con muchas situaciones, pues hemos tenido muchos momentos de alegría, hemos tenido muchos momentos de tristeza y incluso se nos han salido las lágrimas en algunas escenas, pero es una novela que realmente ha valido la pena. A pesar de que siempre los capítulos finales no son como lo esperábamos. En este capítulo final veremos que Victor perderá la vida. También veremos por otra parte que Janine conocerá a otro chico y que la solterona, la amiga de Janine, también tendrá grandes oportunidades con un chico, el mismo que en una ocasión estuvo enamorado de Janine, pero que ahora le dará una oportunidad a su amiga. Vemos, amigos, que la serie continuará sorprendiéndonos. Janine, al principio, no quería nada con este chico porque lo conoció de la misma manera que había conocido a Victor. Este se va a acercar a ella, la va a invitar a salir, ella va a aceptar y así, pues ellos cada día irán conociéndose mejor. Recordemos que ya Odry se había reunido con su verdadero padre, lo había perdonado y ya habían establecido una relación. Vemos que la tía de Janine, la cual le había dado la espalda, ahora se ha vuelto para estar con su sobrina, pues Janine ha comenzado a hacer la cosa en orden según del punto de vista de su tía. Podemos ver, queridos amigos, que ellos comenzarán una relación, esta relación irá poco a poco creciendo y ambos se llenarán de amor. Veremos, queridos amigos, también, más adelante, que Ivonne también se dará una oportunidad con Albert. Al principio, no será nada fácil, pues ya en este punto, Ivonne es una gran relacionista de venta y tiene mucha experiencia. Incluso, en este mismo capítulo final, nos la vamos a encontrar donde ella estará dando un discurso de motivación para las nuevas personas que estuvieron como ella estuvo cuando entró por primera vez en la empresa. Pero ahora, es una ejecutiva de venta bastante experimentada y con mucha experiencia. Albert estará bastante orgulloso porque ella, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y con la ayuda de Albert, ha logrado llegar lejos. Vemos, queridos amigos, que todos estarán aconsejando a Ivonne para que ella por fin se lance y se dé una oportunidad con Albert. Vemos, amigos, que Albert estará bastante feliz y siempre hará todo lo posible por acercarse poco a poco a Ivonne. Ya en este punto, Marcus ha entendido que su padre no volverá a estar con ellos y él desea que Albert sea su nuevo padre. Vemos, por otra parte, queridos amigos, que Ivonne y Janine se van a encontrar en un lugar. Y esta, a pesar de tanto conflicto que tuvieron, que se jalaron las greñas varias veces, ahora serán amigas. Muy amigas. Si, amigo, algo que veíamos imposible, pues se va a hacer realidad. Si todavía tú has llegado a este punto del video y no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones y de esa manera no te va a perder ninguno de nuestros contenidos. Continuemos. Bueno, veremos, amigos míos, también que Ivonne estará en la boda de Janine. Janine se casará con el amor de su vida. Albert también será invitado a aquella boda. Y también ellos van a tener una participación. Realmente van a disfrutar ese gran momento. Pues Janine está bastante feliz porque ella entiende que ha llegado el día, el momento, donde por fin ella será feliz. Vemos que han lanzado el calzado. Pues en mucha cultura tiran un velo o un ramo de flores, pero aquí tiran, pues, como un calzado. Y vemos que quien lo ha tomado es Marlon, pero él se lo ha pasado a Albert. Y Albert intentará colocárselo a Ivonne. Ellos estarán bastante enojados, pues Ivonne se siente preparada para que Albert le pida matrimonio. Y Albert ha durado bastante tiempo para pedirle matrimonio a Ivonne. Incluso, Ivonne ha llegado a pensar que el amor que Albert sentía por ella en un tiempo ha desaparecido. Ellos, al principio, tendrán una pequeña pelea, ya que Ivonne piensa que Albert no la quiere para nada. Pero Albert siente bastante amor por ella. Vemos que, al parecer, Ivonne tenía los pies bastante grandes y no le servía en este calzado. Podemos ver, amigos míos, por otra parte, que todos le darán la felicidad a ella. Y un poco más adelante, Ivonne se va a encontrar con Albert. Y esta, van a tener una pequeña discusión, donde ella estaba desilusionada, creyendo que Albert aprovecharía ese momento para pedirle matrimonio. Pero cuando Ivonne comience a gritar y ella de la espalda, es justo en ese momento donde Albert se va a colocar de rodillas. Y le va a pedir a Ivonne que si ella quiere ser su esposa. Ivonne se quedará totalmente sorprendida. Se quedará sin palabra. No va a saber qué decir exactamente. Pues ella está perdidamente enamorada de Albert. Pero al final, ella va a aceptar. Albert tomará a Ivonne y le dará un gran beso. Y, queridos amigos, así se acercará el fin de nuestra serie favorita. Vemos que Albert le dará un gran beso. Y ahora, ellos se van a preparar para celebrar una gran boda entre ellos. Amigos míos, si este video te ha gustado, yo te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y que nos dejes tus opiniones en los comentarios. La última escena de nuestra novela favorita es donde Janine e Ivonne están cada una con sus esposos y con su hijo en mano. Sí, amigos, al parecer Janine ha pedido al pequeño que ella llevaba en su vientre, el que era el hijo de Víctor. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos veremos en futuros videos. Y así, nos despedimos de nuestra serie favorita. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!